broche para san valentín hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré haciendo un broche de fieltro y usaré este troquel Vicks de Sisex voy a cortar varios corazones con el troquel en rojo, rosa y blanco usaré agujas de coser, hilo rosa fucsia, un cierre para broches y para la trasera del broche voy a usar fieltro marrón dejo todo a un lado y ahora voy a cortar con la Vickshock los corazones ya he cortado todas las piezas y ahora comienzo a pegar, a dar un punto para que se fije la figura y a coser, he cortado como veis en tres colores las piezas que van a formar la la parte delantera del broche y en marrón la parte de atrás ahora estoy poniendo un punto de silicona líquida, solo un punto en el centro para que se fije la figura y no se mueva al coser y comienzo a coser el corazón blanco sobre el rojo, voy a hacer la costura que se utiliza para los ojales y como una imagen vale más que mil palabras, lo voy a hacer bien despacio para que veáis como hago este tipo de costura introduzco la aguja hacia atrás y de atrás hacia adelante lo saco justo donde está el corazón blanco y meto la aguja por entre el hilo ahora lo repito de nuevo así se ve mejor introduzco la aguja lo saco por donde está el borde del corazón blanco y tiro del hilo así una y otra vez hasta que tenga listo todo el contorno del corazón blanco sugiero utilizar un dedal aunque yo no lo estoy usando, no tengo costumbre pero para proteger el dedo que queda por debajo lo ideal es utilizar un dedal intento que la costura me quede más o menos del mismo largo para que quede uniforme y así se vea un trabajo con un acabado más bonito y ahora acelero un poco el vídeo para que no se haga muy largo nos vemos en la siguiente costura así se vea un poco el trabajo con un abierto y así se vea un poco el trabajo con un cabello Ya he cosido el corazón blanco y ahora voy a coser el corazón rosa. Le pongo el punto de silicona líquida para que se fije. Y al coser no se mueva. En este corazón voy a hacer otro tipo de costura. También muy sencilla. Introduzco la aguja. Y comienzo a hacer un punto atrás. Y cuando saco la aguja, la meto entre los dos hilos. Simplemente eso. Hacer un punto atrás. Y cuando la aguja sale, introducirla por entre los dos hilos. Un punto atrás y introducir la aguja. A veces es complicado, pero una vez se le coge el truquito, se hace de una manera muy fluida. Y tirar del hilo con suavidad para que no se enrede. Y tirar del hilo con suavidad. y tirar del hilo en un acero. Y tirar del hilo con suavidad. Y tirar del hilo con suavidad. ¡Cierto! Ahora vuelvo a insertar la aguja Y continúo el corazón hasta el final Y ya está listo Ahora toca trabajar con el corazón marrón Que es la parte trasera del broche Voy a fijar en el corazón marrón el cierre He cambiado uno más pequeño Porque se ajusta mejor al tamaño de este broche Marco donde quiero que quede Estoy marcando con un bol de tinta blanca Y hago unos cortes con la tijera Introduzco el cierre Y lo fijo con una tira de fieltro Y silicona líquida Y BILLO Y Y Y Y Gracias por ver el video. Y ahora voy a coser ambas caras simplemente cosiendo, esta vez no hay que pegar nada. Voy a hacer el mismo tipo de costura que hice en el corazón blanco, la costura que se usa para los ojales. Y ahora voy a coser ambas caras. Y cuando falta un poquito para terminar la costura, pongo la floca acrílica. Para que el broche quede gordito. Continúo cosiendo hasta cerrar el broche. Y ahora voy a coser ambas caras. Ya está cerrado el broche, solo queda ponerle un detallito para decorarlo. Y le pondré un botón al que le haré un lacito. Para hacer el lazo voy a usar este cordel. Introduzco el cordel por los agujeros del botón y voy a hacer el lazo por detrás. Y lo pegaré con silicona caliente para que se fije rápido. Hago nudos en ambas patas para que el cordel mantenga su forma y no se vaya deshaciendo con el uso. Y ya está listo el broche para San Valentín. Espero os guste. Si os ha gustado podéis regalarme un me gusta, comentar, suscribirse al canal y compartir. Gracias por estar ahí. Soy Danay de Demonolidades y otras cosas. Chao. Gracias. 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 Gracias.